¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Como estilócratas sabemos que en 1873, Levi Strauss & Company recibió una patente para jeans azules reforzados con remaches, y comenzó a producir pantalones resistentes para hombres de trabajo. Durante el siglo pasado, los jeans Levi's se convirtieron en los favoritos de los mineros, trabajadores, estrellas de rock y ciudadanos. Una prenda estadounidense por excelencia que trascendió todas las clases sociales. Y desde la llegada del 501, Levi's ha creado docenas de ajustes para su clientela cada vez mayor. Entre ellas, tenemos el 511, que es el Jeans Slim Fit estándar de Levi's. Estos están hechos con mezclilla que incluye un poco de estiramiento. Se sientan debajo de la cintura y tienen una abertura estrecha en las piernas. Aprendamos un poco más a fondo de estos, los jeans 511. 1. Levi's 511. ¿Qué son? No hay nada más fácil de usar que los jeans Levi's 511 Slim Fit para hombres. Y esto se debe a que este ajuste moderno se corta cerca del cuerpo, pero aún deja espacio para moverse. Estilistas, celebridades, personas influyentes y jóvenes reales en todas partes. Todos están de acuerdo en que nada supera a los 511 Slim Fit. Es por eso que puedes verlos en las calles y en los pueblos de todas partes, desde Tokio, Londres, Los Ángeles y París, hasta el campo en Latinoamérica. Ya sea que se usen con las últimas tendencias, o se mantengan clásicos y auténticos de pies a cabeza. Este corte de mezclilla es democrático, sin sacrificar un punto de vista moderno. 2. Mejor que el original e icónico 501. Si bien el icónico original Fit, que es un clásico atemporal que ha existido desde que se inventaron los jeans azules como los conocemos, las personas de todo el mundo ahora buscan en Levi's los jeans Slim 511 de nuestros hombres. Esto se debe a que pueden ser los más versátiles de todos nuestros ajustes y están disponibles en suficientes lavados, acabados y colores para cubrir sin importar lo que esté haciendo. 3. ¿Qué hacen los Levi's 511 Slim Jeans que otros no hacen? Hacen que tus piernas se vean bien, sin hacerte sentir limitado de ninguna manera. A menudo, confeccionados en denim elástico para mayor comodidad, estos jeans están hechos para cortar cerca del muslo y la pierna, haciéndolos verse delgados sin abrazarlos con fuerza. El resultado, un par de jeans en los que puedes salir con confianza sin importar a dónde te dirijas. 4. ¿Cómo usarlos? Los jeans 511 se pueden usar con cualquier cosa y se pueden vestir de arriba a abajo sin sudar. ¿Necesita intensificar su estilo para un gran evento o momento importante? Combina nuestros jeans 511 en denim oscuro con botas de cuero, una elegante chaqueta de barracuda y un suéter clásico con cuello redondo. ¿Buscas un ambiente más relajado? Obtén tus jeans 511 en un lavado más ligero o un acabado más desgastado. Ponte tus camisetas altas favoritas y remata todo con una camiseta. No importa lo que uses, el corte estilizado de estos jeans definitivamente van a funcionar para ti, perfectos para las apariencias que canalizan la confianza sin esforzarse demasiado. Por eso, estos jeans sacan lo mejor de todos tus accesorios. Estos jeans ajustados para hombres fueron hechos para el estilo y la versatilidad, por lo que estarás bien sin importar como los uses. Cuéntanos, ¿los has usado? ¿Qué te han parecido? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!